Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 29 de abril. Los nicaragüenses recibieron más de 1.140 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 por concepto de remesas familiares. El monto equivale a un 11.8% más que en el mismo periodo de 2023, según el Banco Central de Nicaragua. Entre enero y marzo de 2023, Nicaragua recibió 1.020 millones de dólares en remesas, los más de 1.140 millones recibidos en el mismo periodo de 2024 equivalen a más de 120 millones de dólares más. Del total de remesas recibidas en el primer trimestre de 2024, el 81.6% provino de Estados Unidos por un total de más de 930 millones de dólares. Otro 7.9% que equivale a unos 90.5 millones provino de Costa Rica y un 6.1% que equivalen a 69.2 millones de dólares provino de España. En total, estos tres destinos representan el 95.6% del total de remesas recibidas en el periodo. Nicaragua captó un nuevo récord de más de 4.660 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2023, un 40.5% más que en 2022. Más de 8.700 empadronadores contratados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo y NIDE visitarán todos los hogares de Nicaragua a partir del martes 30 de abril para recabar la información del Censo Nacional de Población y Vivienda. Este censo se realiza con nueve años de retraso porque los censos deberían hacerse cada 10 años en el país. El censo anterior se realizó en 2005 bajo el gobierno de Enrique Bolaños. Sociólogos e investigadores nicaragüenses aseguraron a Confidencial y el programa esta semana que hay problemas técnicos para la credibilidad de la calidad de la información que se va a recabar y sus resultados. Vea la entrevista con los investigadores Juan Carlos Gutiérrez y Douglas Castro en esta semana y visite nuestro sitio web confidencial.digital para informarse con más detalles sobre el censo en Nicaragua. La Asamblea Nacional bajo el control del gobernante Frente Sandinista reformó la Ley contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esta reforma anuló todas las menciones a la Corte Suprema de Justicia y también blindó la consolidación de su control sobre todas las instancias del Estado. En julio de 2018, en plena efervescencia de las protestas ciudadanas en Nicaragua, la Asamblea aprobó esa ley que se interpretó como una forma de dotar al régimen de nuevas herramientas legales contra cualquier opositor. Desde entonces, la ley ha sido reformada en varias ocasiones para endurecer el control sobre los ciudadanos o justificar cualquier forma de represión. La nueva reforma incluye como nuevos miembros al director de la Policía, Francisco Díaz, el ministro asesor en temas de seguridad, Horacio Rocha, al viceministro del resucitado Ministerio del Interior, Luis Cañas, y al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.